¿Qué tal chicos? Iniciamos el día 16. Se me olvidó grabar videos de la mañana, no grabé ni uno. Entonces ya terminé todo mi día de clases. Fui por unas papas para comer algo. Y pues nada, voy al gimnasio. Terminamos hoy temprano porque recuerden mañana tenemos partido y como les he dicho siempre el día antes del partido, nuestro entrenamiento es muy corto. Así que son las 5.31. Espero estar en el gym en 15 minutos menos para terminar tempranito y hacer un par de cosas en mi casa. Y obviamente grabar más. Y si no grabo lo suficiente grabaré un par de cosas de mañana y podrán ver un poco de mi día de mañana. Pero recuerden que como mañana voy al gimnasio porque tengo partido pues no tendría mucho propósito ¿verdad? Así que bienvenidos. ¡Gracias! 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 de que surgiera toda la idea de crear este canal de YouTube, yo solía grabar. Yo ya llevaba bastante tiempo en el gimnasio, pero un día se me ocurrió grabarme haciendo mis ejercicios en el gimnasio para pensar y para darme cuenta si hacía los ejercicios bien o mal, ¿no? Entonces así surgió todo, digamos, así empecé a, bueno, de ahí ya me di la idea del canal, de ayudarlo, de ayudarme, todo ese tipo de cosas. Y el canal no solo es para ese tipo de cosas, a ver, tiene otros propósitos el canal también, así que, así que como tal, muchos de los videos que les digo que yo me grababa haciendo el gimnasio era para ver si mi técnica era correcta, cuando los veía, normalmente daba media hora, 10 minutos para analizar cada video, ver si lo estaba haciendo de forma correcta, porque, ¿qué pasa? Muchas veces sabemos hacer las cosas, pero no las hacemos bien, ¿no? A mí me ha pasado mucho eso toda mi vida, sé hacer las cosas, pero las tengo en mente y luego no las hago, en especial, me ha pasado con los deportes toda la vida, y todavía me pasa bastante. Por ejemplo, en fútbol, ahorita que estoy entrenando en fútbol americano, me pasa que sé que debo defender a la persona que defiendo porque yo juego en defensa, a la persona que defiendo la debo de ver siempre a él y no debo de ver el balón, pero como juego de básquetbol estoy muy acostumbrado a ver todo el tiempo el balón. Entonces, a veces me confundo y sé que debo ver a la persona que estoy defendiendo, pero a veces me confundo y veo el balón, ¿no? Entonces mi punto es, a veces hacemos cosas que sabemos que no están bien hechas, pero aún así las hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, yo grabo la mayoría de mis ejercicios, obviamente hago repeticiones, pero no les voy a poner tres mil repeticiones de cada ejercicio, entonces, ¿por qué pasa? Va a ser un vídeo muy largo y muy aburrido, les muestro los ejercicios que hago una vez, rápido, para que ustedes se puedan dar ideas, ver cómo se hace, cosas así, ¿no? Y si no, pues yo también, esto me ayuda a ver mi proceso, pero sí estoy haciendo bien mis ejercicios y también tener la presión de que Debo hacer bien los ejercicios porque la demás gente me está viendo, ¿no? Eso es como una presión mental, psicológica que yo mismo me estoy poniendo grabándome. Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, una persona comentó en el día 13, creo, o 14, que checara mi técnica de press banca y la verdad es que no les voy a mentir, estaba completamente correcto. Estaba haciendo mal el press banca porque, primero que todo, estaba como que, no sé qué estaba haciendo con mi panza, no sé cómo explicarlo, no tenía la correcta postura y, a ver, en mínimos detalles, ¿no? Y la barra la estaba, bueno, eso lo expliqué en el día anterior, así que no lo voy a estar explicando ahorita, pero, a ver, sí tenía ciertos errores. En el video pasado me pasó que, eh, edité todo el video, lo subí y luego me puso a ver los videos de mis ejercicios para analizar qué estaba haciendo bien y qué estaba haciendo mal, ¿no? Y me di cuenta que el deadlift, esta vez lo hice mal porque estaba encordando mucho mi espalda y eso no está correcto. Y sí lo sé hacer, pero el problema es que, como les digo, a veces, cuando lo estamos haciendo, se nos olvida, ¿no? Entonces, eso fue lo que me pasó, explicarlo. Este video que estoy grabando ahorita, acabo de ver mi video, y, mi, la grabación de mi deadlift de hoy. ¿Hoy no hice tanto? ¿Por qué? Tampoco me quiero exceder hoy porque me lleva todo partido, así que, hice lo mejor posible, creo. A ver, la técnica no salió mal. Me gustaría tener un cinturón porque el cinturón ayuda mucho a la técnica y es una de las cosas que no voy a comprar, pero tengo un presupuesto limitado y debo de comprarme una cámara, unas pilas, un pipí, el cinturón, un micrófono, cosas así. Y se me está complicando mucho. Pero, pues nada, de eso quería hablar, les digo. Me dirán, ah, estoy viendo este tipo en YouTube y no sabe hacer los ejercicios y me quiere enseñar a hacer a mí los ejercicios y me quiere sacar un e-book o un banco de información de cómo hacer los ejercicios y de cómo hacer para crecer en el gimnasio y él no sabe qué hacer en el gimnasio, entonces no quiero que piensen eso de mí. O sea, la verdad es que... Les digo, no soy un gurú, no les quiero vender nada, por eso... El e-book es completamente gratis. Lo estoy haciendo ahorita son las... Las 11 de la noche, se supone que debería estar dormida ahorita, pero estoy trabajando en editar mis videos en el e-book, debo hacer tareas de la escuela, debo de ir al gimnasio, debo de entrenar fútbol, debo de hacer demasiadas cosas. Y entonces son niveles de presión a los que estamos expuestos y... Trato de hacer mi mejor esfuerzo porque también estoy subiendo videos a TikTok. Hoy subí uno, de hecho, vayan a verlo. Son un poco algunos de humor, cosas así, solo para conseguir audiencia que sea estilo como yo y pueda ver mis videos, ¿no? Y pues nada, no me quiero alargar mucho. Si les gustó el video, denle like. Si no, díganme en los comentarios. Recuerden siempre lo que digan, lo que sepan ustedes, algún consejo que me quieran dar, algún consejo que quieran que yo les dé. Les digo, sé bastante. A veces me cuesta ponerlo en práctica porque es un defecto que tengo y creo que mucha gente lo tiene, pero acepto yo en especial que lo tengo. Y pues nada. Buen día. Denle like, síganme en Instagram, síganme en TikTok. Y nos vemos. Día 16 terminado.